Muchísimas gracias por seguirnos a través de arrobasherenciatodos y visitar nuestra página web herenciaparatodos.com También quiero recordarles y agradecerles las visitas que han hecho a nuestra página web herenciaparatodos.com y por leer nuestra publicación periódica de prensa, ya que Herencia para Todos es multimedia. Hoy vamos a conversar con varios invitados el tema relativo al emprendimiento y vamos también a conversar telefónicamente con el director de la Cámara de Comercio de Caracas, el doctor Víctor Maldonado. También vamos a conversar sobre las aplicaciones, utilidades y alcance que tiene TNU Radio, como radio digital, radio web, el alcance nacional y mundial que tiene esta emisora y cómo a través de Gerencia para Todos podemos brindar una ayuda más que proporcional a todos aquellos emprendedores independientemente del tamaño que tengan. Es decir, desde los microemprendedores hasta los grandes emprendedores tienen cabida en nuestro programa. Vamos a desarrollar una serie de secciones como son una sección de Comercio Internacional, la sección que se llama Guía Laboral, donde vamos a tocar aspectos también para todos los trabajadores, desde cómo hacer su currículum vitae hasta cómo pedir un aumento de sueldo. De modo que vamos a tener eso y mucho más en Gerencia para Todos. Ya regresamos. Ok, vamos a ver si nos da tiempo de buscar... Ya te voy a decir, la canción, fíjate rapidito, hay tres canciones, la 3 no es porque la 3 no es porque la 3 no es cerca, y entre las 2 es la más larga, ahí se puede ver el tiempo. Este ya va. Bien, la 2 dura 5.33, la primera dura 3.50 y la segunda cuál? Es la 2, la que dura 5, porque es la más larga, un año más, la número 2, viste. Ok.